hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es francisco y bienvenidos a este nuevo curso de inglés de cero nivel pre intermedio espero entonces que disfrutemos y que aprendamos muchísimo quiero darles unas indicaciones iniciales para comenzar nuestra clase y sobre todo estas clases iniciales que vamos a tener porque necesito que tengan muy presente esto como primero la list of verbs la lista de verbos vamos a descargar por favor esa lista de verbos muy comunes si no la tienen la voy a invitar a que le den clic en esta partecita acá en este enlace pueden descargar esa lista porque la vamos a necesitar para la clase de hoy y las próximas que vienen además que va a ser una herramienta complementaria para nuestro aprendizaje número 2 we're going to have audio results vamos a obtener audio resultados en algunas lecciones por ejemplo en esta práctica que van a realizar en el vídeo de la clase de hoy van a poder verificar sus resultados a través de audio así que antes de verificarlos de forma escrita qué bueno que los escuchemos para que vamos mejorando nuestra escucha y podamos comprender un poco mejor esta parte and finally extra videos vamos a tener unos vídeos extra ustedes ya saben que en el canal hay un material ya disponible así que nos vamos a pegar de esas herramientas para complementar nuestro aprendizaje entonces durante el vídeo o al final les daré algunas recomendaciones así que por favor chequen mucho sobre todo al final donde yo les hablo qué temáticas son las que vamos a trabajar para que ustedes aparte de que vean este vídeo o esta clase se puedan apoyar con algunas otras herramientas y puedan mejorar o complementar todo ese aprendizaje la idea es aprovechar ya lo que tenemos para poder mejorar espero entonces que puedan disfrutar muchas gracias por la comprensión durante este tiempo que no tuvimos clases pero era para desarrollar el curso de la mejor manera ok los dejo entonces con esta clase espero que se diviertan y no olviden vamos a ir metiendo un poco más de inglés así que no se preocupen si al principio no entendemos mucho pero prácticamente poco a poco lo vamos a ir mejorando ok bye bye my friends I'll see you in the class and get ready to take this first class of the pre-intermediate level ok bye bye ok guys in this class we're going to talk about the present perfect tense this is a very common topic and very easy but we have to take into account some directions that I'm going to share with you algunas indicaciones que voy a compartir con ustedes when we talk about the present perfect tense it's because we're going to make like a bridge with the past vamos a hacer como un pequeño puente con el pasado why? because the present perfect tense talks about an action or an activity that has been started in the past and right now in the present the activity or the action hasn't finished yet entonces no ha terminado entonces de qué se trata básicamente de conectar una acción o una actividad en el pasado que se inició y que en este momento en el presente no se ha terminado what is important to have to take into account this verb this verb have is not only tener no es solamente tener it means haber to también significa haber entonces vamos a tener muy presente este haber porque casi siempre lo trabajamos con tener aunque se puede como en esta oración que vamos a hacer más adelante so this verb have is going to be one of the two auxiliaries that we're going to use in this tense entonces va a ser uno de los dos auxiliares because we have have and has when are we going to use have? we're going to use it with these four pronouns and has with these three pronouns remember these are the third person singular estos son la tercera persona del singular entonces ahí lo vamos a trabajar in here we have a couple of examples and we're going to start with this number one hemos llamado la policía so when we say hemos estamos hablando ya del verbo haber y aquí prácticamente en español ya está implícito el sujeto cosa que podemos hacer en español en inglés no podemos omitir ese sujeto entonces vamos a empezar a trabajar esta estructura let's take a look at the structure at the affirmative structure that we're going to follow la que vamos a seguir so this structure starts with the subjects empieza con el sujeto what is the subject here? o who is the subject here? ¿quién es el sujeto ahí? ¿quién es? the subject is we ¿por qué el sujeto es we? ¿por qué ese sujeto es nosotros? porque estamos hablando de hemos llamado la policía ¿quién es? nosotros entonces es por eso que lo vamos a trabajar con ese we ok let's continue with this now we have to decide which of these two auxiliaries we're going to use for example that we have the pronoun we yes we here it belongs to the auxiliary have entonces como tenemos el pronombre we vamos a colocar el auxiliar have que es el que estamos manejando we have now let's continue with the verb in past participle prácticamente acá muchachos es donde estamos haciendo la conexión porque es un poco raro hablar del presente perfecto hablando de un verbo en pasado participio es más ¿qué es eso el participio? aquí es muy importante la lista de verbos que les compartí so take in your hands the list of the verbs that I shared with you of the three hundred and sixty verbs very common verbs los verbos muy comunes y ahí vamos a encontrar el verbo que necesitamos ¿cuál es el verbo? el verbo llamar vamos a mirar por qué es importante entonces aquí tenemos tres columnas en the first column we talk about the simple form la forma simple que es prácticamente la forma base y está en presente entonces el verbo llamar ese no nos sirve yes we are not going to use that one the next one is the verb in past esa tampoco la vamos a utilizar ¿sí? we're going to use the third one la tercer columna el verbo en pasado participio the verb in past participle which is cold Pacho pero si se escribe igual en pasado y en pasado participio sí pero eso es porque es un verbo ¿qué? es a regular verb but not all the time it's going to be the same no todo el tiempo va a ser lo mismo sobre todo cuando estamos hablando de verbos irregulares in this case the verb in past participle is cold ¿sí? ya ahí lo tenemos entonces ¿qué pasa? prácticamente estamos trabajando con las terminaciones ad oído en la tercera columna de nuestros verbos ¿sí? llamado comido ¿cómo así Pacho? vuelvo a traer el verbo acá el verbo llamar si usted va a hacer un recorrido podríamos hablar en la forma presente entonces es llamar llamó llamado ¿sí? vamos a hacer con el verbo tener entonces tener tuvo tenido el verbo comer comer comió comido ¿sí ven? prácticamente es las terminaciones ad oído que se van a manejar Pacho va a ser totalmente todo el tiempo igual no sometimes it changes why take a look to the verb write sí el verbo escribir write no podríamos decir escribido sino escrito so it changes va a cambiar pero básicamente esta es la terminación I'm sorry about that big parenthesis but it's very important to take that into account so let's continue here we have cold yes and what is the compliment here this is the compliment the police very easy this affirmative sentence remember that we can put this into the short form by adding the apostrophe ¿sí? agregando ese apostrophe and the alerts V and E we've yes we've called the police this is much more common when speaking cuando se está hablando es muy común esto y por eso a veces uno no la siente entonces vamos a entenderlo de esa forma aquí no dice nosotros tenemos llamado la policía no aquí es hemos llamado la policía porque estamos trabajando el verbo haber let's continue with the negative the negative is very simple guys because we have to follow the same structure but with one change just one change for example the pronoun is gonna be the same here we say we now we have to decide whether to use have or has in this case it's the same because we're talking about the pronoun we so we are going to use this auxiliary but the negative part comes here we have not ahí entonces la tenemos we have not or remember that the other option is to put this into the short form like this we haven't we have not or we haven't cualquiera está muy bien cuando usted está hablando usted puede utilizar cualquiera pero cuando usted está escuchando usted no puede decidir usted no le puede decir al otro no abrime por favor en la forma larga que yo no entiendo la corta todavía no eso no lo puede decidir para que ustedes lo tengan presente let's continue the verb we say here called yes called the police we have not or we haven't called the police ahí está entonces la negativa the interrogative sentence is very easy because what we have to do is to move the auxiliaries to the beginning movemos el auxiliar o los auxiliares al principio so in this case the auxiliary that we're using is this one so we start the sentence with the auxiliary have and then it's followed by the pronoun we say have we have we called yes hemos nosotros have we called the police prácticamente aquí nos estamos haciendo como una autopregunta remember this is a question so we put the question mark at the end el signo de interrogación atención se me olvidó de indicarles aquí eso parece que uno dijera no tiene hay personas que utilizan mucho acá para decir nosotros no tenemos we haven't eso es incorrecto utilizar el no tenemos así después hablaremos de algunas cosas pero aquí es nosotros no hemos si atención muchacho hemos nosotros llamado a la policía entonces que podemos decir yes yes or no these are very common answers but they are not like very polite no son como muy amables entonces que vamos a hacer agregar un poco con ese mismo auxiliar vamos a agregarle yes we have si nosotros la hemos llamado o no we haven't ahí entonces quedaría esto si la quieren hacer un poco más larga yes we have called the police o no we haven't called the police very easy than sentence number one now let's take a look at the second example when we talk about Frank ha tenido un gran día so very easy because we're going to follow the same structure the subject the subject here is Frank this is gonna be the subject now I have to decide which auxiliary to use here have or has which one do you use yes which one we're going to use has why because we remember Frank becomes the pronoun he llega a ser el pronombre él Frank es él entonces por eso vamos a utilizar ese ahí entonces Frank has Frank has y como es tenido so we take a look to the list of the verbs and we identify the verb have el verbo tener in past participle and is had es este tenido acá entonces no les den miedo utilizar este verbo seguido porque para eso se lo podemos utilizar así there's no problem about it Frank has had Frank ha tenido entonces aquí lo tenemos como el verbo haber y en la otra como el verbo tener en pasado participo ha tenido que un gran día so this is the compliment we say here a great yes a great day very easy this sentence remember that you can replace Frank yes and you can put this into the empty the pronoun so we and we put this into the short form like this he's had he's had he's had a great day él ha tenido un gran día pacho pero ahí no dice él está tenido él está tenido él está tenido ¿les parece algo elógico? no entonces aquí no es está aquí estamos hablando del verbo haber en la forma corta que es esta que está acá ¿por qué sabemos eso? porque el verbo que viene está en pasado participio let's continue with the negative en the negative we say here the subject Frank and here we use the same auxiliary in this case is has sorry has and the negative this one has not but the short form of this could be this one la forma corta hasn't Frank has not and Frank hasn't y viene lo mismo had a great yes a great day ¿si? no ha tenido un gran día Frank has not o Frank hasn't had a great day now for the interrogative very easy my friends because remember that we move the auxiliary has to the beginning of the sentence so in this case the sentence would start with this auxiliary has and then it's followed by the subject which is Frank has Frank has Frank had a great day ha Frank tenido un gran día a great day lo podemos tener ahí también podríamos hacer una interro negative sentence una oración interro negativa comenzando con ese hasn't at the beginning hasn't Frank had a great day no ha tenido Frank un gran día lo mismo podríamos hacer en esta parte for the answer we can say yes or we can say no yes he had he has sorry yes he has and no he hasn't remember that this is a very common way to answer this entonces ahí tenemos las formas cortas como lo podríamos trabajar pero haber sido muy claro no se preocupen si de pronto no entienden todo al principio en inglés traten de captar lo más importante y los movimientos de las oraciones que se van haciendo ok let's continue with some sentences to practice a little bit more I'll be back my friends I'm going to raise this four ok I'll be back ok guys now we're going to practice the present perfect tense with these four exercises so I challenge you to do them first and then we take them together si intenten hacerlos por favor primero in here we have the sentence number one and this is the verb in the simple form that we're going to use el verbo en su forma simple si entonces por favor take a look at the list of the verbs and find this verb encuentren este por favor para que lo busquen en pasado participio so Eric and Kelly so very common here and very easy I can write Eric and Kelly or I can also write they el pronombre they que cualquiera de ellos estaría muy bien so sean enamoradas there are some students that get confused when they see this word que cuando ven esta palabra como se dice se yo no sé ya no soy capaz de seguir no hay problema muchachos acá lo que tenemos que hacer es trabajar la estructura que le estábamos viendo al principio y este se ya va a estar implícito listo entonces no lo identifiquen tan solo como ese sí ok Eric and Kelly is the subject este es el sujeto now what is next que sigue estamos identificando entonces Eric and Kelly because they belong to the pronoun they and they belongs to have the auxiliary have that we're going to use Eric and Kelly have which is the verb in past participle here that we're going to use fall 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 why fall pacho because fall is something different fall es caer sí pero cuando vamos de estar enamorado hay una expresión que es caer en el amor fall in love sí enamorarse es caer en el amor fall in love y estar enamorado de alguien we say here fall in love with entonces ahí lo podríamos trabajar entonces what is the verb in past participle that we're going to use it's fallen ahí está entonces el que vamos a trabajar Eric and Kelly have fallen in love así es como lo vamos a hacer and if you did it right so just put a tick mark at the end ok let's continue with number two el señor Smith no ha estado aquí desde esta mañana and pay attention because you have to find this verb and the list of the verb remember in the past participle form ok let's continue here el señor Smith some students start the sentence like this the Mr. Smith but it's not correct to say this the Mr. Smith no this is not correct Mr. Smith ya dice acá el señor Smith sí entonces no vamos a colocar este pronombre perdón este artículo definido acá let's continue no ha estado aquí this is a negative sentence Mr. Smith what pronoun is Mr. Smith here cual es which one is this one el pronombre he so we have to use the auxiliary has Mr. Smith has and remember that this is negative so I can put this into the short form like this Mr. Smith hasn't estado the verb to be in the past participle form is been here is Mr. Smith hasn't been here estado aquí desde esta mañana desde how do you say that they say here since and this morning very easy the sentence number two morning ok ahí estaría entonces la forma de hacerla es a big confusing here morning ok let's continue with number three has entrenado durante cuatro horas hoy this is the verb train that you have to find in the list of the verbs ok this is a question remember has entrenado has entrenado quien tú this is the pronoun that we're going to use and this is the auxiliary that is going to start this question so have you have you y el verbo train this is a regular verb we say here trained yes have you trained durante you can say during or you can also use the preposition for that is very common we'll be talking about period of time periodo de tiempo de cuatro horas for for four hours yes for four hours today entonces ahí está nuestra pregunta today ahí está entonces yes have you trained for four hours today very easy number four no ha comido ella chocolate desde la semana pasada yes I'm sorry about this pasada entonces ¿cómo lo haríamos? comido remember this is the verb entonces this is a negative question no ha comido ella yes ella so this is el auxilio that is going to start this question and this is negative hasn't I'm going to do it in the short form hasn't she no ha ella comido yes the verb here in the pasaparticle form is eaten yes here we say hasn't she eaten chocolate yes chocolate sometimes people say chocolate but in a faster speed you can say chocolate puedes decir chocolate desde la semana pasada since yes since last week ahí está entonces como lo realizaríamos and remember that this is a question no vamos a poner desde since day no this is not correct since last week hasn't she eaten chocolate since last week ahí está entonces la forma de realizar este ejercicio muchachos espero que les haya gustado y que puedan practicar un poco más con la práctica que les voy a dejar a continuación que estaban bastante interesante y recuerden que tienen la opción de escuchar también sus respuestas para que mejoren un poco ese audio antes de seguir es importante que tengan presente que van a revisar van a continuar o pueden seguir mejor dicho con el verbo con el tema de never y ever que está disponible en el canal porque vamos a seguir tocando esas herramientas y también van a repasar el yet still and already necesito que vean esos dos esos dos videos esas dos clases para que podamos avanzar un poco más se las voy a dejar acá en la descripción I really hope that you liked this video and don't forget to subscribe if you haven't done it yet ok don't forget to practice and see you next class bye bye my friends